¿Un tango para la dueña o algo de Uruguay? ¿Tango? ¿Tango? No soy tanguero así que mi estilo no viene Es un tango rock and roll de Uruguay Hasta el norte de la copa de champán Es la noche de farra y de alegría Es el dolor que mi alma quiere honar Es la última farra de mi vida Muchacho que se va Mejor gricho se ha ido tras de aquella Que no supo ni amor nunca apreciar Yo la quise muchacho si la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella Yo quiero saber que hará De Llemoso más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo de ahogar Y si la ven Amigo díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos No más la última copa Que tal vez ella pronto allí estará Ofreciendo en algún brindí su boca Y otra boca feliz En la mesará Es la última farra de mi vida De mi vida Muchacho que se va Mejor dicho se ha ido Tras de aquella Que no supo ni amor nunca apreciar Yo la quise muchacho Si la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella Quién sabe qué hará De Llemoso más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo de ahogar Y si la ven Amigo díganle Que ha sido por su amor Que en mi vida ya se fue Mi primer tango en vivo Gracias por Rita ¡Gracias por Rita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!